Información de último minuto, Palacio de Miraflores, Indira López nos cuenta. Buenas noches, Indira. Adelante. Así es, gracias Barry por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Continúa la intensa agenda de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 en el marco del desarrollo del Plan 7 más 7. Y hasta ahora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Dr. Jorge Rodríguez Gómez, se dirige al país. Adelante. Muy buenas noches a todo el pueblo de bien de nuestra hermosa, de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Me corresponde compartir con ustedes las novedades de las últimas 24 horas relacionadas con el combate del pueblo de Venezuela, la lucha del gobierno del presidente Maduro y la comisión presidencial para el combate y la prevención y la erradicación de la pandemia por COVID-19 aquí en Venezuela. La lucha de todo un pueblo y de su gobierno que ha permitido contener, como no ha ocurrido en la mayoría de los países de nuestro continente, nosotros, con la fuerza, la tenacidad, la valentía, la solidaridad, la compasión, el abordaje de cada caso de manera personalizada. La permanente actualización en materia de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, nos ha llevado a una situación en la cual estamos luchando, estamos ganando la pelea, pero la pelea no ha concluido todavía. Tenemos por delante batallas que librar, tenemos por delante desafíos muy importantes que todos juntos, pueblo y gobierno, lograremos combatir y lograremos derrotar. Nos debe permitir, hablando de las batallas que hemos librado, sacarme por algunos minutos el tapabocas para poder compartir con ustedes y digo de las batallas que hemos librado porque este ha sido uno de los instrumentos fundamentales en la lucha del pueblo contra el COVID-19. Al día de hoy, 14 de junio del año 2020, debemos reportar cuatro nuevos casos por transmisión comunitaria, cuatro nuevos casos de infección por COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela, en el territorio nacional, y 70 casos importados. 59 de esos casos importados con nacionales que provienen, 50 desde Colombia y 9 desde Brasil. Veníamos diciendo, lo dijo la vicepresidenta, lo hemos dicho en otras oportunidades, hay un subregistro tremendo en los casos que reporta la República de Colombia porque sencillamente estaban entrando desde la frontera occidental que tiene Venezuela con Colombia, estaban entrando siete veces más casos de con nacionales infectados que aquellos que reportaba el Ministerio de Salud en Colombia. Entendemos que hubo una modificación de todos esos datos y Colombia dio un salto tremendo. En este momento, Colombia se encuentra en el lugar número 25 del mundo entero. Este es un desafío muy importante que tenemos en Venezuela. Fíjense que nuestros vecinos, Brasil es el segundo del mundo, y además de que es el segundo del mundo entero, el epicentro de la pandemia ya se está desplazando de manera acelerada hacia Brasil. Colombia es el número 12, Perú el número 8, Ecuador el número 27, Chile el número 12. Ese es un desafío fundamental, puesto que la inmensa mayoría de los casos que reportamos día a día, la Comisión Presidencial para el Combate al Coronavirus, provienen de esos países. Fíjense que al día de hoy, contando desde el 9 de mayo hasta el 14 de junio, el porcentaje de casos importados no hace sino subir, ya estamos en el 84% casi, 2.164 casos son casos importados que provienen de Colombia, que provienen de Brasil, que provienen de Ecuador, que provienen de Perú, que provienen de Chile, y sólo 426 casos comunitarios, para un 16,9%. Es decir, hay una tremenda, un tremendo desfase entre los casos, que son los casos que se infectan en Venezuela por COVID-19, y el aluvión exponencial de las curvas de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile, de Ecuador. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Fíjense que, si vemos el total de casos de COVID-19 en Sudamérica, entre Brasil y Colombia suman el 65% de todos los casos. Si tomamos Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Colombia, suman el 96% de todos los casos. Venezuela corresponde, tomando y sumando los casos que vienen de Colombia, que vienen de Brasil, que vienen de Perú, el 0,21% de todos los casos. Si vemos, un número trágico, pero que es una manera de medir si hay victoria o si no se ha logrado contener la infección por COVID-19 en la pandemia, si vemos los fallecidos, el total de fallecidos, Brasil y Colombia, suman el 74,5, el 75% de todas las muertes de Sudamérica. Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Colombia suman el 97% de todas las muertes. Venezuela corresponde al 0,04% de todos los fallecidos en Sudamérica por COVID-19. Si vemos casos por millón de habitantes, que es un número que nos permite comparar unos países con otros, vemos cómo en el continente sudamericano, Chile tiene 8.754 casos por millón de habitantes, tiene el primer lugar en Sudamérica de casos por millón de habitantes, luego está Perú con 6.828 casos, aquí ponemos Estados Unidos como referencia con 6.267 casos por millón de habitantes, Brasil, lo que reportan, porque incluso el gobierno de Jair Bolsonaro ha dicho que no va a seguir reportando cifras de mortalidad ni nuevos casos, pero aún con el subregistro brutal decretado por Jair Bolsonaro, tiene 4.000 fallecidos, perdón, casos por millón de habitantes. Ecuador, la misma página dice que hay un subregistro en lo que reportan las autoridades sanitarias de Ecuador, 2.627 casos por millón de habitantes. Colombia, 958 casos por millón de habitantes, 10 veces más de los casos que tiene Venezuela, que tiene 102 casos por millón de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, Estados Unidos tiene 349 fallecidos por cada millón de habitantes, Ecuador, 219 fallecidos por cada millón de habitantes, Brasil, 200 fallecidos por cada millón de habitantes, Perú, 197 fallecidos por cada millón de habitantes, Chile, 162 por cada millón de habitantes, Colombia, 31 por cada millón de habitantes y Venezuela, que está en la curva aquí, 0,8 fallecidos por cada millón de habitantes. Contrasta los números de Venezuela con los números de los países de Sudamérica y de Estados Unidos que son modelos diferentes de atender y son maneras diferentes de pensar para atender la pandemia. En primer lugar, desdeñaron la amenaza que significaba el COVID-19, la gripeciña de la que habló Jair Bolsonaro, la lentitud y la indolencia con la que Donald Trump trató la pandemia cuando empezó a llegar a los Estados Unidos, el escondite en el que se metió Lenín Moreno en Ecuador para no atender a los miles y miles de ecuatorianos que estaban sufriendo las inclemencias de la pandemia. Y Venezuela, desde el mismo momento, incluso una semana antes de que aparecieran los primeros casos, tomó todas estas medidas de cuarentena radical, de atención caso por caso, desde espistaje amplio y personalizado, de contar con el número de camas suficiente, 25 mil camas para atender a todos los pacientes positivos para COVID-19, el arsenal terapéutico con el que contamos para atender a todas y a todos en materia de esteroides, antivirales, antipalúdicos, anticoagulantes, respiradores artificiales, aparatos de ventilación mecánica, etc. Todo ese proceso ha conducido a estos números que acabo de presentar. Les decía entonces que tenemos al día de hoy cuatro casos de transmisión comunitaria. Atención, porque de esos cuatro casos de transmisión comunitaria, tres se encuentran en Distrito Capital y uno es del Estado Trujillo, tres mujeres y un hombre. Se les aplicó prueba rápida, dieron positiva las pruebas rápidas en estos cuatro compatriotas, tres de ellos están asintomáticos y uno presenta insuficiencia respiratoria aguda leve. Respecto al municipio de Libertador, Atención, Caracas, Distrito Capital, mujer de 31 años de edad, municipio de Libertador, Parroquia Sucre, sector Gato Negro de la populosa parroquia de Catia, Parroquia Sucre, ocupación enfermera. Hombre de 36 años de edad, del municipio de Libertador, Parroquia Sucre, Catia otra vez, sector Ciudad Caribe, ocupación médico. Mujer de 66 años de edad, del Distrito Capital, de la parroquia El Recreo, sector Pedro Camejo. Estaba destacada en un módulo barrio adentro y fue infectada allí. Mujer de 35 años de edad, estos son los tres casos de transmisión comunitaria en Caracas. Tres, perdón, dos de Catia, dos de la parroquia Sucre y dos de la parroquia El Recreo. Una señora de 35 años de edad, del estado Trujillo, de la mesa de Snujaque, ocupación ama de casa, presentó síntomas el 2 de junio, con tos, fiebre, dificultad para respirar. Acude a un hospital centinela, se le realizó prueba rápida dando positiva, fue aislada, se tomó PCR y dio positiva el 13 de junio del año 2020. Está con insuficiencia respiratoria aguda leve y está aislada en un hospital centinela recibiendo tratamiento. Los anteriores tres pacientes infectados en transmisión comunitaria se encuentran asintomáticos. Hacemos votos porque esta señora del estado Trujillo, del municipio Urdaneta, se mejore rápidamente. Quiero señalar también que de los 70 casos importados o de contacto con viajeros internacionales, debemos decir que hay 10 nuevos casos del pueblo Pemón, de las comunidades Guara y Manaquiare, del municipio Gran Sabana, del estado Bolívar. Estamos muy atentos porque son muy sensibles a la infección por parte de los que vienen desde Brasil o cuando ellos se desplazan hacia Brasil por lo muy permeable que es la frontera para nuestros pueblos indígenas, que estas comunidades hermanos del pueblo Pemón se estén infectando por la gran tragedia que presenta la infección por COVID en el norte de Brasil en los actuales momentos. Los restantes personas infectadas son o con nacionales que vienen de Colombia o que vienen desde Brasil. Nueve son procedentes de Brasil y 50 son procedentes de Colombia. Tenemos que reportar con mucho dolor el fallecimiento de una nueva compatriota por infección por COVID-19. Es una señora de 73 años de edad del estado Falcón, municipio Miranda, de profesión comerciante, que tenía como comorbilidad, es muy frecuente que encontremos otras enfermedades, otras patologías que agravan el cuadro por COVID-19. Esta señora presentaba diabetes tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva. Estuvo en contacto con comerciantes del mercado Las Pulgas del estado Zulia. Ese comerciante del estado Zulia le proveía a esta señora mercancía para que ella trabajara a domicilio y es probable que esa haya sido la cadena de transmisión. El 30 de mayo presentó fiebre y tos. El 6 de junio a esa fiebre y tos se le agregó dificultad respiratoria y acudió a consulta al hospital universitario Alfredo van Grieken y realizándose la prueba rápida que dio positiva, se le tomó muestra para PCR. El 7 de junio su condición empeora, insuficiencia respiratoria grave, neumonía bilateral y fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos de ese hospital universitario. Recibió el esquema de tratamiento completo del protocolo del Ministerio de Salud. La evolución no fue buena, fue una evolución tórpida. Ya el 12 de junio teníamos, a pesar de que fue tratada como COVID-19, desde el primer momento teníamos la prueba confirmatoria el 12 de junio con un resultado positivo de la PCR. Este día 13 de junio presentó inestabilidad hemodinámica, dificultad para mantener de manera adecuada el ritmo cardíaco, falla de multiórganos y lamentablemente falleció, a pesar de las maniobras de la resucitación, anoche del 13 de junio de 2020 en hora de la noche. Le damos un abrazo de condolencia a sus familiares, a todos sus deudos y cercanos. Sabemos que siempre es muy dolorosa la pérdida de un ser querido. Un gran abrazo a todas y a todos los familiares de esta señora y a los habitantes del pueblo del estado Falcón. Para entonces seguir en la relación de los casos, mantenemos el protocolo que se repite en el mundo entero, la distribución por sexo, 1.614 del sexo masculino, 1.364 del sexo femenino, un total de 2.978 pacientes. Entonces, tenemos de los pacientes que están hospitalizados todos, porque esa es una de las condiciones y los criterios diferentes que maneja Venezuela respecto a los otros países. En la mayoría de los países le dicen incluso a las personas que no acudan a un centro hospitalario a menos que presenten una dificultad moderada o severa para respirar. Nosotros no. Sintomáticos o asintomáticos son ingresados en hospitales sentinelas o en centros diagnósticos integrales destinados para tal fin. De todos nuestros pacientes, de los 2.978 pacientes, 1.784 están completamente asintomáticos, 325 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 25 lamentablemente han fallecido, 5 con insuficiencia respiratoria aguda moderada, y tenemos 4 pacientes graves ingresados por insuficiencia respiratoria grave en la unidad de cuidados intensivos. Al día de hoy, 59.000 con nacionales han ingresado por la frontera con Colombia y con Brasil, en Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar. De estos 59.004 venezolanos que han ingresado, 1.981 son casos positivos para COVID-19. Venezuela es de los países del mundo que más pruebas ha realizado por millón de habitantes. Hasta este momento llevamos 1.078.092 pruebas, lo que representa un número de 35.936 pruebas por millón de habitantes. Pruebas rápidas que nos permiten medir inmunoglobulina M para infección aguda, inmunoglobulina G para el caso de que haya una infección crónica, o perdón, que haya tenido infección por COVID-19, probablemente ya se haya recuperado y tenga inmunidad. Y además de eso, uno de los elementos que en el mundo entero han demostrado que son muy útiles y sobre todo nos permiten abordar a los pacientes cuando están en una situación o asintomático o con síntomas leves, es el diagnóstico precoz, la realización precoz, el despistaje amplio. Nosotros no esperamos los pacientes en los hospitales de Sentinela y en los CDI. Nosotros vamos a buscar a sus viviendas, a los contactos con pacientes positivos, a aquellas personas que hayan estado cerca de brotes importantes, como es el caso del mercado de las pulgas en Maracaibo, etcétera, etcétera. Mañana, ya lo anunció ayer nuestro presidente Maduro, gracias a que estamos en una etapa diferente de abordaje de la pandemia por COVID-19, gracias a que hemos logrado mantener la curva aplanada por todas las medidas que se han tomado, estamos ahorita en el 7x7, el proceso de flexibilización paulatina de la cuarentena para ir hacia un proceso de productividad, de flexibilización productiva. Eso quiere decir que la flexibilización implica que mantengamos la disciplina ahora en otro ámbito, que mantengamos el uso del tapabocas de manera permanente en los sitios de trabajo, en los medios de transporte público masivos, en las vías públicas, en las plazas públicas, que en cualquier zona donde usted esté en contacto con otras personas, es fundamental, es imprescindible el uso del tapabocas. Es la manera más segura de prevención de la infección persona a persona, porque impide que las gotas de saliva que se expulsan al hablar, al toser, al estornudar, al gritar, pues vayan a otra persona, esas gotas de saliva que puedan estar infectadas por coronavirus, se alojen en la garganta de la persona receptora, y luego desarrolle la enfermedad. Ustedes recuerdan que en la primera fase de flexibilización progresiva, hace siete días, nosotros habíamos, hace 14 días, perdón, habíamos sumado 10 sectores para flexibilizarse. El sector construcción, pues bien, los 10 sectores que se flexibilizaron hace 14 días, entran en la flexibilización de esta semana también. El sector construcción, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, consultorios médicos y odontológicos, 7 de la mañana a 2 de la tarde, peluquerías, 10 de la mañana a 4 de la tarde, materia prima química, 9 de la mañana a 3 de la tarde, librerías, 10 de la mañana a 4 de la tarde, servicios personalizados, plomería y refrigeración, 7 de la mañana a 4 de la tarde, agencias bancarias, 9 de la mañana a 1 de la tarde, ferretería, materiales de construcción y cerrajerías, 11 de la mañana a 4 de la tarde, industria, el sector textil y calzado, 10 de la mañana a 4 de la tarde, talleres mecánicos y autoparte, 10 de la mañana a 2 de la tarde, transporte público, 7 de la mañana a 6 pm. Esa fue la primera etapa de flexibilización. Estos 10 sectores se incorporan también a partir de mañana. Pero el presidente Maduro anunció 15 nuevos renglones, 15 nuevos sectores que se suman a aquellos 10 para sumar 25 sectores que deben ser flexibilizados a partir de mañana, de manera progresiva. Autolavados, 1 de la tarde a 5 de la tarde, ópticas, 7 de la mañana a 12 del mediodía, reparaciones electrónicas, celulares y computadoras, 12 del mediodía a 5 de la tarde, comercialización del sector textil y calzado, talleres de costura, reparación y mercerías, 12 del mediodía a 5 de la tarde, industria y comercialización de papelerías y librerías, 7 de la mañana a 12 de la tarde, heladerías y cafeterías, 1 de la tarde a 5 de la tarde, lavanderías y tintorerías, 12 del mediodía a 5 de la tarde, fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos, 7 de la mañana a 12 del mediodía, servicios de encomiendas, domesa MRW, Zoom, entre otros, 9 de la mañana a 1 de la tarde, registro y notarías, 8 de la mañana a 12 del mediodía, eventos deportivos sin público presente y según programación, y gimnasios de 7 de la mañana a 11 de la mañana, veterinarias para atención de mascotas, de 1 de la tarde a 4 de la tarde, seguros y mercados de valores, 9 de la mañana a 1 de la tarde, autocines, 7 de la noche a 11 de la noche, y centros comerciales, es decir, los comercios autorizados de esos centros comerciales, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Corrijo una hora distinta que di para las librerías, repito que industria y comercialización de papelerías y librerías es de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Eso no quiere decir que volvamos a la situación pre-pandemia, pre-COVID, en este tiempo de flexibilización, no, el tapabocas es obligatorio, el distanciamiento social no puede permitirse y debe evitarse cualquier forma de aglomeración, sea en el transporte público, sea en estos comercios, si hay alguna tienda, algún comercio, alguna peluquería, gimnasio que se ha abierto, debe hacerse de manera programada para que no se dé aglomeración de personas en espacios cerrados o en espacios pequeños. Una de las causas más que se ha demostrado que son más peligrosas para la transmisión de COVID-19 son los espacios cerrados, los aires acondicionados sin ventilación suficiente que puedan generar que las gotas de saliva de una persona infectada se desplacen por todo un recinto o por toda una habitación. Así que tienen que cuidarse y tienen que cuidar a quien tiene al lado y tienen que cuidar también a sus familiares. Se mantienen, por supuesto, donde tenemos estos focos tan graves como es el caso del foco del mercado de las pulgas en Maracaibo, las mismas medidas de estricta cuarentena y de control epidemiológico estricto por parte del gobierno bolivariano. Si manejamos bien la flexibilización productiva, pues iremos incorporando de manera paulatina nuevos sectores. Les mando a todas y a todos un gran abrazo y reciban las buenas noches de hoy domingo. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, se reitera la integración de estos 15 nuevos sectores a los 10 que ya se habían sumado en la primera fase de flexibilización de lo que es este plan 7 más 7. 25 sectores se ponen entonces en servicio a partir de este lunes 15 de junio hasta el domingo 21 de junio. Dentro de estos 14 sectores se cuentan lo que son el servicio de autolavados, ópticas, calzado, textil, así como también papelería, librería, heladerías y también lo que tiene que ver con registros, notarías, gimnasios y tintorerías y cafeterías, entre otros, en una franja horaria muy especial para que nos hayan aglomeraciones en los espacios públicos. Las medidas extremas se tienen que cumplir, como es el uso del tapabocas, también el distanciamiento social, las medidas sanitarias, higiénicas. Todas estas son las recomendaciones que se dan en el marco del protocolo de atención al COVID-19. También el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez, dio el parte diario de lo que es la visión epidemiológica que se hace a diario en Venezuela. 74 casos se han registrado en las últimas 24 horas, 59 de ellos provenientes de los nacionales de Colombia y de Brasil, 11 por contactos con viajeros internacionales y 4 por transmisión comunitaria. Parte de estos también aquí en el Instituto Capital, 3 y 1 en el estado Trujillo. 2.978 casos presenta entonces Venezuela por COVID-19 y continúa entonces la recuperación con 835 personas que se han recuperado y lamentablemente hoy se cuenta un nuevo fallecido por COVID-19. Con esta información de lo que ha sido el resumen de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, devolvemos el paso al estudio adelante.